Ahora, la feria de Comondú presenta el show de Bell y Beto para todas las personas de Comondú, Baja California Sur. La feria de Comondú presenta el show de Bell y Beto para todas las personas de Comondú presenta el show de Bell y Beto para todas las personas de Comondú presenta el show de Bell. No me parece que es un show pirata. ¿Qué está pasando? Yo creo que están abuchando porque dicen que es un show pirata Y están arruinando nuestro espectáculo ¿Por qué es un terremoto? ¡Ay no! ¡Corran por su vida todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!